La nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, lamentó que el término desaparición forzada se haya vuelto parte del lenguaje cotidiano de los mexicanos. No sabíamos que íbamos a tener que estar repitiendo este término de desaparición forzada que en aquel entonces no figuraba en el lenguaje cotidiano de nuestro país y que poco a poco lamentablemente se ha ido acuñando. Y ahora es México, pues es uno de los países con, yo creo, más desaparecidos que existen en el momento. Así lo expresó la Omdus Person al recordar el inicio de la lucha a través del Comité URECA, el colectivo que empezó Rosario Ibarra de Piedra en la búsqueda de su hijo, Jesús, hermano de la ahora titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y desaparecido durante la llamada Guerra Sucia. Lo que no pensábamos es que esta violencia se fuera a magnificar y que si esta violencia en un determinado momento estaba, vamos, era selectiva hacia los disidentes sociales, los activistas, los luchadores sociales, se iba a generalizar después hacia toda la población. En el caso de la Guerra Sucia, por eso se le llamó Guerra Sucia, no solo por la desproporción de fuerzas, sino por todo de que también se violentaba a todo aquel que era sospechoso de disentir con el régimen. Pero no pensábamos que después fuera a ser a esta magnitud de un terrorismo de Estado que vino a acabar con poblados enteros, a desplazar gente por toda esa presencia de los militares, la marina, los grupos anticonstitucionales y además vinculados con la delincuencia organizada. Piedra Ibarra dice que nunca le pasó por la cabeza llegar a ser la titular de la comisión, porque es una instancia creada por el expresidente Carlos Salinas de Gortari para dar una imagen defensora de los derechos humanos, ya que así lo exigía la firma del Tratado de Libre Comercio. En teoría, en teoría este iba a ser un ente autónomo, que no iba a depender de los gobiernos en turno, pero lo que vimos es que todos los quienes la presidieron, pues formaban parte de ese grupo y aparte de eso, no importaría si hubieran formado parte de ese grupo, sino que realmente ejercieran su autonomía y hubieran hecho la justicia. Pero la respuesta es que los colectivos, incluido el Comité Eureka, jamás, jamás encontramos algo que respondiera a nuestras demandas. Entre las actividades que empezará Piedra Ibarra se encuentra la Agendar Viajes a los Estados de la República. También establecerá un programa que permita atender en sus lugares de origen a las víctimas y para facilitar la atención, decidió instalar la oficina del Centro Histórico de la Ciudad de México. Ya me he reunido con varios, todo aquel que solicita hablar conmigo, de colectivos que vienen y sobre todo que vienen de otros estados que lo hacen con mucho esfuerzo, los hemos recibido, por ejemplo, recibimos a los indígenas triquis, que vinieron el otro día, venían ellos todos con sus bastones de mando y venían también a poner una queja y hacer una solicitud, se les recibió. Respecto a la resistencia a su nombramiento, denunció que en México hay otra clase de poderes que difunden mensajes mediáticos para cuestionar que ella esté al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este país todavía siguen operando otras fuerzas, otros poderes fácticos y también de esos hay que marcar la independencia. Ahorita estamos en una etapa de transición y creo que ese es el reto. Precisamente ahí se está tratando de cambiar toda esta violencia, todas esas injusticias que han imperado, pero no es fácil, no es fácil acabar con ellas nada más porque asume el poder nuevos gobiernos, o sea, pero esto no es, y que tienen esa voluntad de hacer un cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!